¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Darío Javier y en esta oportunidad estaremos visitando el desierto de Palmira que está ubicado en la provincia de Chimborazo en el cantón Huamote. Para llegar hasta el desierto de Palmira tenemos que tomar un bus desde el cantón Alausi hasta la entrada al desierto. El pasaje más o menos está entre un dólar y un dólar veinticinco. Para llegar a las dunas pues estamos caminando. Hay entrada también para vehículos pero en esta ocasión como venimos en bus nos toca caminar. Mientras caminamos aprovechamos, hacemos ejercicio, también vamos viendo el bosque. Ya llegamos al desierto de Palmira, estamos en la entrada. Estoy emocionado porque es la primera vez que vengo y es algo bonito llegar a conocer un lugar por primera vez. Espero que este vídeo tenga mucho mucho apoyo y de los 12 suscriptores que tengo pues lleguen a 25 más o menos. Desde la vía principal hasta la entrada es aproximadamente unos 15 minutos caminando. Y la entrada cuesta nada más y nada menos que un dólar. Como en todo desierto hay un camello, vamos a ir a ver el camello. Acabo de ver el camello. El camello aquí en Palmira sí existe así que lo primero que vamos a hacer es ir allá a conocer el camello. Vamos. Miren aquí tenemos un camello. Este camello está aproximadamente aquí desde hace unos 6 meses. Y el camello está bien hechito, está bien bonito. Es un camello ecuatoriano, hecho por manos ecuatorianas. La fotito normalmente cobramos 50 centavitos para los niños y adultos un dolarito. Yo pensé que tenía que irme a Egipto para subirme a un camello, pero no. De Alausí acá, máximo una hora para tomarme una foto en un camello. Música Aquí dentro del desierto se pueden realizar varias actividades, como el paseo en caballo, desplazarse en una tabla, pasearse descalzos, jugar con la arena. Música 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 Y bien amigos hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido. He tratado de mostrarles lo más bonito, lo más hermoso, bueno en realidad aquí todo es hermoso, la naturaleza, los paisajes y es un lugar muy recomendado. Espero que vengan y disfruten, entre familia, entre amigos, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que me acompañen en una próxima aventura. Música Música Música